Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Fini, distribuidor oficial de CAD en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenido a una aplicación. Le ofrezco la disculpa del caso, empezamos un poco más tarde de lo habitual. Un problema técnico en la mesa de sonido. Ustedes vieron, intentaba partir el informativo, se cortaba, en fin. Superaba el inconveniente, espero que por lo menos en esta jornada definitivamente vamos al detalle de las informaciones y gracias por estar ahí. Bueno, se lo adelanté hace unos minutos en los titulares. Sigue alerta y emergencia por eventual crecida de los ríos en el Parque Nacional Torres del Paine. La verdad es que algunas rutas continúan cerradas. Diversas fueron las reuniones y diligencias que sostuvieron las autoridades de la Corporación Nacional Forestal con carabineros y empresarios del Parque Nacional Torres del Paine debido a las inundaciones de caminos de acceso al parque. Los altos niveles de agua producto de los deshielos han llevado al desborde del lago Dixon y del río Grey, por lo que se debió restringir el paso para vehículos menores. Nosotros hemos estado actuando desde el viernes pasado. Se determinó junto con Onemio una alerta temprana preventiva dado que las condiciones climáticas venían con temperaturas altas para el fin de semana y también con vientos en más de 70 kilómetros por hora, entre 70 y 80 es el pronóstico y así ha sido. Y por lo tanto eso nos llevaba a estar muy atentos respecto a las condiciones para incendios forestales. Por ahora el único acceso al parque será por la portería de Laguna Marga. Además se informó que el camino entre dichos puntos y el Hotel Las Torres estará cerrado por un desborde en sector del primer puente. Durante todo el domingo se siguió monitoreando eso, pero también se empezó a ver que el Grey en el sector de la entrada del Serrano estaba presentando un alza importante. Hasta ayer a las 21.30 horas estaba en el borde más alto y por lo tanto en conjunto con DGA, que ha estado muy solicito, como también Vialidad, hemos ido viendo cómo ir enfrentando esta emergencia. La ruta I-290 entre la administración y el puente Serrano se mantendrá cerrada. La situación general será revaluada durante la tarde del martes y se informará si existe algún cambio al respecto. Y vamos a aprovechar a conversar en este informativo con el ministro de Medio Ambiente, quien visita Magallanes. Le agradecemos su compañía y su presencia hoy en este informativo. Me refiero a Marcelo Mena Carrasco. Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Vinculado a familias Magallanes, que he dicho hace ya paso? Recién lo supe. Sí, la familia Stambuc, así que tengo unos Stambuc... ¿Del doctor? Doctor Stambuc, Juan Stambuc. Y de Patricia Stambuc. Sí, exactamente. Así que estamos muy felices de ver la tierra de mi señora y mi familia, así que siempre un cariño especial estar acá en la zona. Ah, mira, la señora es hija de... Bueno, Juan, que tiene una trayectoria como médico aquí en Magallanes, también amplia. Y un gran suegro también. Y como periodista, Patricia, también. Sí, he leído mucho de sus historias de los yaganes y la comunidad cahuésca, y por cierto, Rapanui, así que me ha tocado mucho seguir sus pasos también. No podemos echarle la culpa ya entrando en la entrevista propiamente tal a Medio Ambiente, porque generalmente se echa la culpa muchas cosas a Medio Ambiente, pero este problema, ¿vió la nota ahí de las crecidas en el Parque Nacional Torres del Paine? Sí. Bueno, hay un cambio climático que es notorio. Hoy día, por ejemplo, salía un estudio que yo tenía más o menos claro que vengo de ese mundo, del tema de las algas nocivas y la muerte de salmones en el año 2016. Mucho rápidamente le echar la culpa a las salmoniculturas, a las algas nocivas, a la marea roja. Sin embargo, lo que mostró un estudio científico es que la falta de lluvia, las días de sol mayor y temperatura anómala, causa que haya efectos de marea roja más prevalente. Y por lo tanto, la preocupación ambiental asociada al cambio climático es mucho más amplio que una actividad económica en particular. De hecho, puede afectar a muchas actividades económicas. En este caso, estamos viendo cómo el turismo puede ser afectado por también lluvias torrenciales atemporales. El otro día me correspondió en este mismo informativo, entregado en la noticia, porque la comunidad y su representante Cahuéscar están medio molestos porque no fueron tomados en cuenta, aseguran, para el tema del área marina protegida, Cahuéscar precisamente. ¿Se reunió con ellos? ¿Qué hay de nuevo en torno a eso? Sí, nosotros estamos muy felices. Desde el lunes pasado, la presidenta Bachelet firmó los decretos que iban quedando para la red de parques de la Patagonia y uno de esos parques nacionales, era el Parque Nacional Cahuéscar, que tiene su nombre, antes se llamaba Reserva Calufe, en el contexto de una consulta indígena. Y nosotros nunca hemos rehuido nuestra responsabilidad y compromiso de poder hacer un área protegida marina de múltiples usos. Y ya nos juntamos en la oficina de la Seremia junto con las comunidades Cahuéscar y yo creo que quedamos en buen pie, sabiendo que estamos al mismo lado, que queremos conservar los ecosistemas marinos y vamos a trabajar para eso. ¿No está contemplado el mar adyacente, decían ellos, y eso no los libera de una explotación industrial, por ejemplo? Lo que ocurre es que el diseño del Parque Nacional tenía excluido el área terrestre, pero en la consulta indígena aparece una solicitud por parte de la comunidad Cahuéscar de hacer un área protegida marina que permita conciliar la conservación del objeto de protección de tipo acuático. Y por lo tanto estamos en eso, hoy día les presentamos algunos avances de lo que queremos proteger, algunas loberas, cuáles son las especies que son ahí dignas de protección, y por lo tanto estamos avanzando en ese compromiso. Y yo creo que simplemente con buen diálogo siempre se puede subsanar las naturales desconfianzas que pueden haber con respecto a lo que hacemos. ¿Pero las diferencias son muchas? No, al contrario, yo creo que estamos del mismo lado queriendo proteger esa zona, porque este ha sido un gobierno que ha tenido una visión de conservación que es única, y esperamos seguir avanzando en eso. Tuvimos esta red de parques de la Patagonia, que fue una fiesta nacional, internacional, con una creación de parques nacionales equivalente a Suiza, dentro de los cuales el Parque Nacional Cahuéscar es uno de los más grandes, 2,5 millones de hectáreas, que pasa a ser el segundo parque nacional más grande de Chile. Estamos muy orgullosos de eso, hoy día me tocó visitar la zona, y la verdad es que uno queda muy impactado. La gracia de este parque nacional es que va a ser un parque nacional que con las inversiones del MOP para el acceso por vía Isla Riesco, por Cabo León, va a permitir que Punta Arenas tenga un parque nacional que le sea propio, y que va a tener características propias también interesantes. Entonces yo sé que hay una preocupación de que Puerto Natales tiene Torres del Paine, bueno, Punta Arenas va a tener el Parque Nacional Cahuéscar. Los pescadores también dicen que cada vez se le está enviando a zonas más alejadas. Yo creo que hay que siempre trabajar con la comunidad pesquera en este caso. Nosotros hace poco, hace dos semanas, aprobamos al Consejo Ministro el parque marino de Cabo de Horno, Mar de Cabo de Horno, en un trabajo que lideró el doctor Ricardo Rossi de la Universidad de Magallanes para poder definir zonas de exclusión de pesca, para permitir la pesca más sustentable de especies como el bacalao profundidad. La gente magallanes muchas veces no sabe lo que es el bacalao profundidad, pero el chile en Zipas, que se vende en el extranjero, es bastante apetecido. Pero cuando estuvo solo explotado, cuando la talla era bastante más pequeña, empezó a causar cierto desprestigio. Y hoy día con este parque marino vamos a lograr una pesca sustentable que va a darle mayor prestigio a este tipo de pesca. Hay bastante revuelo, pasando a otro tema aquí en Magallanes, con esta situación de la imposibilidad que tiene el mini invierno de usar tronaduras para la extracción del carbón. ¿Qué hay en torno a eso? Bueno, un proyecto que se evaluó en virtud de sus antecedentes ambientales es que la minera que tenía su permiso ambiental con otro tipo de extracción podía pasar a tronadura. El proyecto fue rechazado a nivel regional. Hay instancias recursivas que puede ver el Servicio de Asociación Ambiental a nivel nacional y por tanto habrá oportunidad de reclamación. Pero lo que quiero decir acá es que igual el Ministerio de Ambiente tiene que atenerse a lo estrictamente ambiental. Si una empresa tiene costos operativos que están por sobre su capacidad de poder rentar, eso no tiene que ver con la evaluación ambiental. Hoy día el carbón tiene menos demanda. Hace poco la Presidenta de Chile anunció el cierre de las termoeléctricas existentes en Chile. El Acuerdo París dice que no podemos quemar todo el carbón que queda en el mundo y por tanto son otros fenómenos mucho más globales los que están afectando la rentabilidad de ese proyecto. El Ministerio de Ambiente simplemente falla de acuerdo a sus competencias ambientales. Y con el fin de las termoeléctricas, una política de Estado, ¿qué papel va a jugar, qué futuro va a tener en el invierno? Bueno, habrá un periodo de extracción que permitirá, porque acá estamos iniciando un proceso de cierre que se inicia en el año 2030 hasta el año 2050, trabajando para que cada uno de esos cierres sea coordinado y no ponga en riesgo el suministro energético. Sin embargo, hoy día, por lejos, la capacidad de instalación en Chile más barata es energía solar y eólica. Y por tanto, de esa forma hemos podido llegar a casi 2.000 megas de energía solar, como se anunció hoy día por parte del Ministerio de Energía. La dimos vuelta, teníamos la matriz energética que estaba apuntada a grandes proyectos termoeléctricos, hidroeléctricos, que causaban impactos ambientales grandes. Y en el tiempo reciente, más de 80% de la capacidad instalada nueva en Chile ha sido de tipo renovable, reconvencional, y hasta ahora ha aparejado una reducción muy significativa de costos. Costos de los cuales también se está beneficiando en la región de Magallanes con estas nuevas inversiones que se está llevando a cabo en AP para poder ampliar la matriz energética eólica en este caso. Me imagino que cada región tiene su realidad en cuanto a problemas y a virtudes en cuanto al medio ambiente. Magallanes no escapa de esa realidad, ¿no es cierto? Cada región tiene su manera de ver las cosas. Exactamente. Me gustó mucho porque Punta Arena fue una de las primeras comunes en prohibir las bolsas plásticas. Y eso trajo consigo un movimiento grande. Y hoy día estamos impulsando esta prohibición a nivel nacional. Yo creo que es un gran avance que tomó Punta Arena, que era una ciudad que tenía mucho viento, que se entendía que estas bolsas plásticas podían terminar en cualquier lado. Y hoy día realmente uno ve que eso ya casi no se ve, no está. Uno va a otras ciudades del mismo tipo de viento en otras ciudades de Chile y las bolsas plásticas están en todos lados. Y hay que reconocer que fue una medida bastante polémica y aquí quiero reconocer que fue durante la gestión del alcalde Emilio Bocasi. Y fue una cuestión que al final del día nadie se cuestiona y ha tenido éxito porque nadie echa de menos la bolsa plástica y hoy día no están adornando necesariamente nuestro paisaje. Así que una comuna que es turística, como Punta Arena, que es la puerta de entrada a Magallanes y a la Tierra del Fuego, a la Patagonia, realmente está mucho mejor vestida sin esa contaminación que antes tenía. Sin embargo, le quiero preguntar por lo siguiente. Aquí hay un problema bastante serio con la situación de los neumáticos y de las baterías. Sí, sin duda. No sabemos qué hacer con esas cosas. Hoy día la ley de reciclaje, que está vigente en el año 2016, y hoy día estamos haciendo la consulta para poder ver qué metas le ponemos a esto, obliga a que los productores de los residuos se hagan cargo de estos residuos. Es decir, con este modelo nuevo, si yo compro un neumático, el que me vende el neumático tendrá que establecer un sistema para reciclarlo. Pasa lo mismo con las baterías. Además, también, por primera vez, se hace el delito ambiental penal para quienes transitan y mueven este tipo de producto en forma ilegal. Así que, por lo tanto, vamos a encontrar formas de poder controlar esto de manera que no termine en el patio, ni quemándose en una fundición ilegal, ni está dañando gravemente el medio ambiente. Y termina también en los caminos, en las prolongaciones, en el sector periurbano, desgraciadamente. Exactamente, quemándose muchas veces. Entonces, con esta ley de responsabilidad tendría el productor, es el que te vende el producto, él es obligado a recibirlo. Entonces, cuando yo vaya a cambiar la batería, le entrego mi batería antigua, y la persona que me compra, le vende la batería, está obligado a establecer un sistema de reciclaje, demostrarle al Ministerio del Medio Ambiente que ha cumplido la meta de reciclaje que ha establecido. Con los neumáticos, envases y embalajes, aparatos electrónicos, aceites y lubricantes y pilas. Así que, yo creo que gran parte de estos productos, que son difíciles de reciclar, van a ser reciclados. Y también hay un tema que nosotros vamos a impulsar que es muy novedoso. Uno también ve en la calle envases botados. Antes, cuando los envases venían plata, uno no los veía botados, cuando eran retornables, ¿no es cierto? Ahora, nuestra propuesta es hacer un sistema de depósito y reembolso universal, de manera que cada envase, sea desechable o no, tenga un costo. Quien recicla, va a recibir su plata de vuelta que dejó por depósito. Y quien no recicla, va a perder la plata que dejó por el envase, y habrá otro quien recicle por él. Así que, así se llega a en torno al 98% de tasa de reciclaje de envase. Y eso queremos implementar. Marcelo, finalmente, no sabe... Bueno, se puede echar la culpa a varios sectores. Esto de los ruidos molestos también es algo recurrente en Punta Arena. De repente, se mete a salud, la municipalidad, medio ambiente también, fiscalización de carabineros. ¿Qué pasa con eso? Mira, y eso también pasa en lugares como Iquique, cuando no hay problemas graves. Por ejemplo, Punta Arena, de contaminación atmosférica, tiene el aire más limpio todo Chile. Cuando los problemas graves no existen, aparecen problemas más del primer mundo, pero son igualmente importantes. Y el tema de denuncias por ruido es la causa número dos de denuncias más altas de la Superintendencia de Medio Ambiente. Hay una norma de emisión de ruido para fuentes fijas. Si una actividad industrial está causando mucho ruido, uno tiene el derecho de poder denunciar a la Superintendencia de Medio Ambiente. Esta va y fiscaliza, mide el ruido y sanciona a aquellos que causan ese ruido. Eso puede ir para discoteca. Nosotros hemos cerrado de cera discoteca en ciudades como Iquique, multas cuantiosas. No una multa de 50 mil pesos que se saca nomás, sino que partiendo de los 5 o 10 millones de pesos. Así que, por lo tanto, es un instrumento que yo creo que es bueno que la gente conozca. Que la Superintendencia de Medio Ambiente tiene la potestad de poder sancionar la causa de ruido en ciudades computadoras. ¿Se puede denunciar ahí, entonces? Se puede denunciar. Generalmente, si es una fuente fija, lo que hace es que nosotros vamos y fiscalizamos haciendo una medición, porque muchas veces estos ruidos son permanentes. Por ejemplo, si hay una discoteca que es molestosa, uno puede ir a medir en la noche que está causando ese ruido y así causar sanciones a esas infracciones. Yo creo que eso es bueno en el sentido de que antes los problemas eran el agua que no se podía tomar o la basura que está en todos lados. Y si tenemos un problema como el ruido, significa que es un problema del primer mundo, significa que estamos avanzando. Bueno, varios temas de actualidad y de contingencia hemos conversado con el Ministro de Medio Ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Marcelo Mena Carrasco ha estado hoy en nuestro informativo. Vamos a hacer la primera pausa comercial y después, bueno, después les cuento que fin de año comenzaría la construcción del nuevo Centro de Salud Familiar 18 de septiembre. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de verano que Sánchez y Sánchez tiene para ti y toda la familia. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de emociones en tus cálidos momentos. Que tus paseos sean llenos de entretención y a todo terreno junto a las bicicletas, Trek y GPR y vive lo natural junto a nosotros de una manera especial. Estamos en temporada de energía y vitalidad donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Ven a vivir el verano Dreams 2018. El viernes 9 es Noche de Tributo, con un homenaje a la banda folclórica trasandina, Los Nocheros. El sábado 10, la nueva canción chilena llega a Dreams con Imtijimani y una selección de sus mejores éxitos musicales. Show a contar de las 22.30 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. La gran diferencia en Zona Franca. La gran diferencia en Zona Franca. Respalde y garantiza Recasur Cerco Center. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile, con 64 años en la región de Magallanes. Ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, moto niveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas, generadores de energía desde 22 KVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Vamos a seguir informando de inmediato. Hoy fue presentado y se lo garanté ya un acercamiento de lo que será el diseño del futuro CEFAN, Centro de Salud Familiar 18 de septiembre, que va a reemplazar con un moderno edificio, el antiguo recinto. La verdad es que las obras comenzarían a fin de año. Es el proyecto que promete cambiar la cara de la atención primaria en uno de los sectores más populosos de la capital regional. El nuevo CEFAN de la población 18 de septiembre estará emplazado en el mismo lugar en el que hoy cumple funciones el antiguo edificio. A fines de 2018 podría comenzar su construcción. Estamos hablando de una inversión de 129 millones de pesos que se está haciendo gracias al convenio de programación que tenemos entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional. Y la idea es que tiene un plazo de 191 días corridos y en el mes de julio ya tendríamos el diseño. Este lunes se realizó una exposición en la que el equipo de arquitectos a cargo del diseño presentó un avance del trabajo de proyección de la nueva estructura, cambios en la ubicación de los boxes de atención de urgencia dental, por ejemplo, fueron algunas de las propuestas hechas en esta instancia. Hoy día surge esta situación que hasta las reuniones previas no está, por lo tanto es parte también de lo esperable de este tipo de reuniones, las cuales mayores actores pueden tener una visión distinta, se somete a evaluación y después de eso se puede eventualmente incorporar o no. O sea, hay un proceso de análisis después de esta reunión y ver cómo evoluciona. Las autoridades municipales y de salud ahora deberán planificar la forma en la que se atenderá a los cientos de pacientes que al día requieren de atenciones en el CESFAM, mientras el nuevo edificio toma forma, estudios y planificación que debiese estar listo antes de diciembre de este año. Unos 200 pacientes oncológicos llegan cada mes al Hospital Clínico Lautaro Navarro. Tuvieron una actividad especial también con ocasión de haberse conmemorado el Día Internacional contra el Cáncer. Hace aproximadamente tres meses le detectaron a Leidy un cáncer cervicuterino que la mantiene en tratamiento en la unidad de oncología del Hospital Clínico. Ella fue una de los pacientes oncológicos que atiende el recinto y que participó de la actividad para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Esta actividad me parece muy, o sea, chévere, más que nada porque hay gente que cuando tienen esta enfermedad no quieren como darse cuenta que, o sea, como asumirlo. Como que la otra gente se dé cuenta de que tienen cáncer o le parece como, no sé, como fea la palabra cáncer y más que nada para que se instruyan un poco sobre los tipos de cáncer que hay. Esta actividad se realizó en el CAE del Hospital Clínico, donde participaron diferentes organizaciones y agrupaciones. Respecto a Magdalena, el cáncer constituye la segunda causa de muerte. Aproximadamente un 25% de los fallecimientos de defunciones que se han producido en el año 2015 es a consecuencia del cáncer. Por lo tanto, esta actividad está embarcada en ese aspecto, sensibilizar a la población. A la unidad de oncología del Hospital Clínico ingresan entre 10 y 15 pacientes a la semana. En los hombres, el cáncer renal de próstata y colon son los más comunes, mientras que las mujeres son el de mama, ovario y endometrio. Todos ellos se relacionan a la mal, a la poca, a poco ejercicio y a la mala ingesta de alimentación. O sea, somos sinónimo de comer mal y de hacer poco ejercicio. Entre las recomendaciones para prevenir el cáncer están mantener una buena alimentación, complementada con actividad física, por lo menos tres veces a la semana, y terminar con el consumo de cigarrillos y alcohol. Tomando todas estas precauciones, el riesgo de tener cáncer disminuye, dando paso a una vida mucho más saludable. Y por primera vez en la historia judicial de Magallanes, un militar en retiro será procesado por secuestro y torturas, lo que habría ocurrido en la Casa de la Sonrisa, como se le conoce el edificio ubicado en la avenida Colón. La verdad es que los expresos políticos, por su parte, lamentan que haya pasado tanto tiempo para que lo anterior ocurriera. La justicia de Magallanes procesará por primera vez a un uniformado en retiro por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos a expresos políticos que pasaron por la llamada Casa de la Sonrisa, también conocida como ex-centro de torturas de Punta Arenas, durante la dictadura. Se trata del brigadier en retiro de ejército José Luis Bisquet Bravo, de actuales 82 años. La decisión se dio a conocer a través de una resolución judicial dictada recientemente por la ministra en visita extraordinaria de causas de derechos humanos, Marta Jimena Pinto. En una medida, un optimismo respecto a cómo se han llevado los distintos procesos, entiendo que no es el único ciudadano que está confeso de tortura en esta casa y acá en la región. El tema tiene que ver con cómo uno sabe de los distintos procesos que se han llevado adelante y los que se llevan adelante. Y por lo tanto, de repente, para algunos nos puede sorprender algunos nombres, pero no cae ninguna duda entonces de que la tortura aquí no fue solamente por una, dos o tres personas, sino que fue toda una institución. En 2016, Roberto Castillo Vélez presentó una querella criminal por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos perpetrados en su contra. La ministra requirió antecedentes del caso al Servicio de Inteligencia del Comando Conjunto Austral, donde se acreditó que el querellante permaneció detenido desde el 11 de septiembre de 1973 y hasta el 16 de enero de 1974. La justicia ha demorado más de 30 años, yo diría prácticamente 40 años, para que estos hechos sean no solamente investigados, sino que además sean objeto de una causa judicial. Lo positivo es efectivamente que se haya presentado esta demanda, esta querella, porque es una parte de la historia que no está completamente revelada ante la justicia. Acá esperamos, y yo espero en lo personal, de que coincida finalmente la verdad histórica con la verdad jurídica. En la investigación de estos hechos, la ministra Pinto logró establecer que Vizquet se desempeñó como jefe del Departamento 3 de Contrainteligencia entre el 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de diciembre del mismo año. La justicia advierte que se pretenden presunciones fundadas para responsabilizarlo en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en la persona de Roberto Castillo. Nos vamos a la segunda pausa comercial de la noche y después. ¿Se acuerda la agresión ayer a la salida de un bar? Bueno, el autor del hecho, presunto autor, se entregó a los carabineros y fue hoy formalizado. Ya les cuento más. Verano y diversión son nuestros productos para esta temporada, con la misión de entregar satisfacción en cada ocasión. Es por eso que junto a nosotros podrás encontrar todo lo necesario para hacer de tus vacaciones momentos inolvidables. Siente la comodidad al emprender viaje al mejor verano con nuestras maletas, en variados diseños y seguridad que esperan por ti. Y siente el placer, lleno de vida y color, con las más atractivas prendas que harán resaltar tu estilo con total emoción. Estamos en temporada de energía y vitalidad, donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Magallánicos. Disfruta de la vida al aire libre. Disfruta de la Patagonia junto a Valfer, la gran tienda del outdoor en Zona Franca. Ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo, para excursiones, trekking y disfrutar del verano. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Parrillas, fogones y accesorios en Crosur, Zona Franca. Parrillas tradicionales como el clásico Chulengo, full equipadas para quedar como un chef. Portables, fácil de llevar a cualquier lugar. Además, accesorios como pechera, guantes, set de parrilla y fundas. Fogones parrilleros, ideales para tu quinche. Ven y visítanos en Crosur, Zona Franca. Todo habitante tiene derecho a la educación, también en Magallanes. Por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes, estatal, laica, científica e inclusiva. Acreditada por cuatro años en cuatro áreas de desarrollo y con más de 50 programas de formación técnica, profesional y de posgrado en toda la Patagonia. Hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región, el país y el planeta. Porque los mapas están cambiando. Cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes. Y ya se lo adelanté, un hombre que ayer en la tarde agredió con un fierro. Al principio se pensó que era un machete, ¿no? Al final fue un fierro a la salida de un bar. Esto en el barrio Arturo Prat se entregó al carabineros. Hoy fue formalizado por el delito de provocar lesiones graves. Este domingo pasada a las 15 horas una feroz agresión se registró a la salida de un bar ubicado en calle General del Canto, 0224, en el barrio Prat. En el lugar y por razones que se desconocen, Nelson Granich Ojeda, de 49 años, agredió con un fierro a Manuel Levil Guenchur y atacó a Manuel Levil Ramírez, padre e hijo respectivamente, quedando el progenitor gravemente herido en la vía pública. Transcurridas las horas, el imputado de quien se había perdido el rastro decidió entregarse a carabineros, indicando ser el hombre que agredió a las dos personas en el bar. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público. Esto va subiendo de tono, interviene después el padre, salen fuera del local y en el fuera del local el imputado agrede primeramente al hijo y le causan lesiones en la cara. O sea, el hijo se retira por la lesión, por ir a verse lo que pasó y en ese momento el imputado obtiene, se dice por un testigo, desde un vehículo, un fierro. O sea, va con una acción voluntaria a buscar el fierro, lo saca y le pega varios golpes en la cabeza a la víctima, según la versión de los testigos. Con esa versión, ese es el golpe de fruta grave que le provocaron un test grave. Paralelamente, la defensa del imputado alegó legítima defensa, aludiendo que las verdaderas razones que motivaron a la reacción de Granich Ojeda serán dadas a conocer el día del juicio. En términos generales, alegó una situación de legítima defensa que se habría dado en esta situación. Creo que el Ministerio Público debe interrogar con mayor detalle a las vendedoras del local de alcoholes donde se produjo el incidente y debido a ello llegar a esclarecer mejor la situación y si me defendió realmente estuve en una situación de legítima defensa o no. El hombre tras la audiencia quedó en libertad con las medidas cautelares de arraigo regional y prohibición de acercarse a la víctima estableciendo su un plazo de 90 días para investigar la causa. Un muy gran accidente ocurrido poco después de esta mañana dejó a un motociclista con lesiones. Vamos a un recuento de noticias. El accidente de carretero ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 169 Ruta 9 Norte que viene a Punta Arenas, Puerto Natales dejando con graves lesiones a un motociclista de 57 años. El hecho se registró cerca de las 10 y cuarto de la mañana en el sector Morrochico, lugar donde el turista chileno afectado sufrió violenta caída siendo asistido por los ocupantes de un bus que hacía el recorrido interprovincial. El hombre fue trasladado por paramédicos del Servicio Médico de Urgencia hasta el hospital Augusto Escheman, lugar donde debido a graves lesiones sufridas debió amputársele parte de una de sus extremidades inferiores. El Tribunal Ambiental de Valdivia con jurisdicción desde Ñuble Magallanes rechazó por extemporánea la reclamación interpuesta por Ana Stipisich Escobriasa en contra de la resolución de la Superintendencia al Medio Ambiente que aprobó el programa de cumplimiento presentado por Minera Invierno y Portuaria Odube Limitada. Dicho programa busca regularizar diferentes incumplimientos a la resolución de calificación ambiental del proyecto Mininvierno. El fallo determinó que Ana Stipisich no reunía las condiciones de titularidad para ser notificada de la resolución que reclamó. Por lo tanto, para determinarse recursos se interpuso dentro del plazo y así este debe contarse a partir de la publicación de la resolución de la Superintendencia en su sistema electrónico de acceso público. El viernes 9 de febrero a las 3 de la tarde el destacado guitarrista chileno Alejandro Silva realizará Master Class en el Centro Cultural de Punta Arenas, actividad gratuita, quienes deben cumplir con el único requisito de tener más de 14 años. Silva es reconocido por ser líder de la banda instrumental Alejandro Silva Pau el Cuarteto. Él es ingeniero de sonido, aunque en su carrera profesional ha estado íntimamente ligada a la música, primero como profesor de la Academia Pro Jazz y luego con la banda formada por él. Los interesados en acceder a la Master Class deben inscribirse a través del correo www.seculturalmusica.com Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de verano que Sánchez y Sánchez tiene para ti y toda la familia. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de emociones en tus cálidos momentos. Que tus paseos sean llenos de entretención y a todo terreno, junto a las bicicletas, Trek y GPR y vive lo natural junto a nosotros de una manera especial. Estamos en temporada de energía y vitalidad donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Zona Franca. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor intervención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes arroa TV Red.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Si me gritan, es más difícil escuchar. Si me levantan la mano, bajan mi autoestima. La nueva Defensoría de la Niñez velará por la promoción, protección y difusión de nuestros derechos. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. Soy José Manuel Moller, co-creador de Algramo. Mi vida está conectada con mi propósito. Y aunque empiece el día con kilos de pega, siempre lo puedo hacer más liviano. Poder hacer dos cosas a la vez me quita un peso de encima. Y pensar distinto puede inclinar la balanza en la vida de otras personas. Para mí, eso hace la diferencia. Cámbiate a Samsung Galaxy Note 8 y haz grandes cosas. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Chile Mejor. Gobierno de Chile. Y nos vamos. Bueno, empezamos un poco más tarde por el problema técnico. Y ahora nos despedimos también un poco más tarde. Las 22 con 14 puntos finales de edición de noticias. Por su comprensión, muchas gracias. Y por su compañía también. Ahora vamos a presentar los datos del tiempo y después un especial. Boleros inolvidables. Lo que está sinfónica de la Universidad de Concepción, acompañada de un grupo que canta muy bien boleros, que se llama La Flor del Recuerdo, estará entregando los inolvidables boleros, los que nunca pasan de moda, los que siempre gustan. Y tienen muchos seguidores. Carlos Mañana le va a acompañar desde las 2 de la tarde con el primer informativo. Yo espero reencontrarme con ustedes a las 21 horas 25 minutos. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque ya le conté que hoy se efectuó el primer acercamiento en realidad del diseño que tendrá el futuro Centro de Salud Familiar del barrio 18 de septiembre. Será, se dijo, un moderno edificio que va a reemplazar al actual recinto y cuya construcción podría comenzar fin de año. Le voy a anunciar solamente un cambio con el nuevo edificio de la ubicación de los boxes de atención de urgencia dental. Ahora deberá planificarse la forma en que se va a atender a los 100 y 100 de pacientes que al día requieren de atenciones en este Centro de Salud Familiar mientras se construye el nuevo edificio. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAAT en Chile. Hemos presentado ITV Noticias, edición central.